Muy buenas chicas, chicos, soy Yofrates, aquí estamos en lo maravilloso mundo de Monster Hunter Rise Y aquí estamos haciendo misiones, y esta vez toca misiones de la aldea, de nivel 1 Aquí tenemos, y nos va a tocar enseñaros a hacer lo que son los farolillos regordetes Tenemos que coger 8 farolillos, nos dan 50 minutos y 240 ceniz Y podemos farmear cosillas ahí, así que vamos para adentro y os voy a enseñar las localizaciones de los farolillos Bueno, antes de nada, acordaros, tenemos el mapa aquí Y los farolillos son aquellos que me aparecen aquí en el mapa de color verde Ya veis que está todo abierto el mapa Y tenemos que coger esos farolillos, ¿vale? Así que, lo primero, antes de nada, acordaros siempre los preparativos Baúl de suministros Vamos a coger todo lo que hay aquí en el baúl Si tenéis que cambiar el equipo, lo cambiáis Yo veo que no es necesario Entonces, el primer farolillo vamos para aquí Arriba Uno hay aquí, abajo Y lo cogemos Y porque he cogido 3 Porque he mejorado un poquito mi equipo en el tema de farmeo ¿Vale? Así que Puedo coger más cosillas El siguiente está por allá En esta esquina Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ya tenemos 5 Acordaros siempre Coger cosillas Farmear, farmear y farmear Ya que es un juego que es muy japonés Y ya sabéis que los japoneses es de farmeo, farmeo y farmeo Nunca sobran las cosas, nunca Ok Ok Hum Hmm No, 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 no... Bueno, cojamos todo. Lo que hay por aquí. Esto también. Defensa. Salud. Salud. Aquí hay otro farolillo Lo cogemos Ya tenemos siete El siguiente estaba por Por, 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 por Estaba por allí, ¿no? No, aquí no damos alcanzado Tenemos que entrar por, subir por otro lado Aquí estás Y tenemos otro por aquí Y así hemos completado lo que es la misión ¡Ah! ¡Aquí para que aceite! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tenido! CC por Antarctica Films Argentina